Bailando, bailando Bailando, bailando esta tarantella Bailando, bailando Encontro la alma mía gemela Como una cocinera Yo estoy mezclando Un gato de mi tierra Con un sabor típico latino Y esta miscelanera que estoy preparando Yo siento ya el aroma de un nuevo sabor Bailando, bailando esta tarantella Bailando, bailando Encontro la alma mía gemela Bailando, bailando esta tarantella Bailando, bailando Encontro la alma mía gemela Esta mañana Me siento muy alegre Casi excitada Por el sueño de esta noche Y esta tarantella Atravesa el mundo entero El mundo entero está bailando junto a mí Bailando, bailando Bailando, bailando esta tarantella Bailando, bailando Bailando, bailando Busco la alma mía gemela Bailando, bailando esta tarantella Bailando, bailando, bailando Sueño, sueño Sueño, sueño Es verdadero o estoy soñando Sueño, sueño De todos modos mientras tanto Sueño, sueño Yo miro gente que está bailando Sueño, sueño Siempre más gente, siempre más gente Bailando, bailando Bailando, bailando esta tarantela Bailando, bailando y busco el alma mi hagemela Bailando, bailando esta tarantela Bailando, bailando y con tu calma mi hagemela Bailando, bailando, esta tarantera Bailando, bailando, busco la manía gemela Bailando, bailando, esta tarantera Bailando, bailando, encuentro la manía gemela